Bienvenidos a Impacto Económico, soy Ecton Sánchez. Vamos de inmediato a repasar los titulares de esta jornada. En Bolivia, productores rechazaron la medida del gobierno de facto de Yanine Áñez, que llevó a cero los aranceles para importación del trigo en el país. En contexto, vamos a revisar una investigación sobre el proceso de tenencia de tierras en América Latina y cuánto ha resultado beneficiado el agronegocio. Estados Unidos amenaza con expulsar a China Telecom de su mercado interno. En Economía 360 ampliamos los detalles. ¡Suscríbete al canal! Vamos de inmediato a comenzar con esta información. Los productores de trigo en Bolivia rechazaron las medidas del gobierno de facto tras diferir el gravamen arancelario a cero por ciento para la importación de trigo de terceros países. La decisión asumida por el gobierno de facto no se consultó con los representantes de este sector y por esta razón están exigiendo una política de fomento a la producción de este alimento sin depender de las importaciones, ya que eso significa la fuga de divisas necesarias para la economía. La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo asegura que si bien el ejecutivo autorizó la compra de al menos 100 mil toneladas a 330 dólares, a través de la empresa de apoyo a los alimentos lo que se genera es incertidumbre en el precio de la compra de la siembra de 110 hectáreas que estaban previstas para este invierno. Ellos también afirman que si el trigo es necesario en el país, el gobierno no debe generar prejuicios en los productores antes de tomar cualquier decisión. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, aseguró que las reformas sobre el sistema peruano de las pensiones no han dado resultados esperados. A través de un informe titulado El futuro de las pensiones en el Perú, este organismo de la ONU alertó que las brechas de cobertura siguen siendo altas y persistentes, mientras que la capacidad del sistema de ofrecer pensiones suficientes para garantizar el poder adquisitivo del jubilado se ha reducido de forma muy preocupante. Solo en 2018 los cotizantes, como proporción de la población ocupada, alcanzaron su nivel máximo en 26%, muy por debajo del promedio del resto de América Latina, que está en 44.6%. En ese periodo, solo el 20% de los adultos mayores de 65 años estaban recibiendo una pensión contributiva, incluyendo regímenes públicos y privados, las reformas implementadas hasta el momento, incluyendo la creación de un sistema previsional privado y arreglos normativos posteriores, han terminado por desnaturalizar los objetivos y los principios de la seguridad social. Esto lo asegura puntualmente la OIT. Y en Brasil, la Aerolínea Gol no tomó las medidas sanitarias para resguardar a sus trabajadores por la pandemia del COVID-19. Los empleados informaron que la compañía les prohibió utilizar máscaras y guantes contrario a las medidas sanitarias de la Organización Mundial de la Salud. La Unión Nacional de Aviadores confirmó que la prohibición y las amenazas de castigos a los trabajadores de Gol, que operan en un aproximado de 700 vuelos diarios y cuentan con 16.000 empleados. Este sector sindical denunció además que las empresas no se ocupan por la salud de sus empleados y tomarán las medidas para el resguardo de los trabajadores y la salud de los pasajeros. Varias aerolíneas se encuentran en la misma situación, pero las amenazas de sanciones administrativas a los trabajadores que usan guantes y máscaras solo se han denunciado desde la Aerolínea Gol. Y en Argentina, en medio de la cuarentena por el COVID-19, junto con las autoridades municipales y sindicales camioneros, lograron la circulación del transporte terrestre de granos. El titular de la Cámara de Exportadores de Cereal, Gustavo Hidígoras, dijo que la cadena de exportación opera de forma regular, luego de que el gobierno presionara fuertemente a los alcaldes para permitir el paso de los camiones de carga y así no afectar su traslado. Más del 80% de la producción agrícola de soja y maíz es transportada en camiones a sus puertos y plantas de procesamiento. Entre tanto, pasó de 1.500 unidades de transporte agrícola por día a finales de marzo a 6.000 en el mes de abril. El Ejecutivo había aceptado el transporte de carga de la cuarentena, pero los municipios instaron restricciones locales que les impedían circular como medida para evitar la propagación del virus. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires detalló que se producirá un aproximado de 50 millones de toneladas de maíz y de soja y los agricultores ya han recolectado hasta la semana el 16% de las sojas y un 26% de la superficie del cereal. La industria biotecnológica y farmacéutica en Cuba desarrolla una intensa labor para enfrentar la pandemia del COVID-19, entre las que destaca el suministro de medicamentos, así como las investigaciones. Eduardo Martínez, doctor y presidente del grupo empresarial BioCuba Pharma, aseguró que el objetivo inicial es la búsqueda de la información, además de estudiar las características del virus y el comportamiento de la pandemia en general. Explica que en corto tiempo han podido procesar dicha información que les ha permitido hacer propuestas de uso de medicamentos para su incorporación en el protocolo del Ministerio de Salud Pública de Cuba. La misión también está centrada en garantizar medicamentos para fortalecer el sistema inmunológico de las personas vulnerables, medicamentos con efectos antiviral y fármacos para evitar la muerte de pacientes graves o críticos. Los científicos cubanos además trabajan en el desarrollo de vacunas preventivas para el virus. Y en Panamá, la empresa Copa Ireland entró en conflicto con la fuerza laboral tras anunciar insolvencia para pagar los salarios en medio de la crisis sanitaria por el COVID-19 que afecta a este sector. Mediante un comunicado, ellos expresan que se pudo garantizar a sus empleados el pago completo de la segunda quincena del mes de marzo y el salario completo de abril, incluyendo la partida correspondiente del décimo tercer mes. La empresa solicitó al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral la suspensión temporal de contratos con sus trabajadores a partir del primero de mayo. Sin embargo, la empresa aclara que aún no se han tomado la decisión de acogerse a esta suspensión. El sindicato panameño de auxiliares abordó, rechazó el método utilizado de la empresa de enviar la comunicación a los empleados sin discutir otras acciones con este gremio. Establecemos nuestra primera pausa al regreso. Vamos a contarles más información en materia económica. Volvemos enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias! El avance de cultivos transgénicos y la injusta distribución de la tierra son caras del mismo modelo. Esto lo afirma así el investigador y periodista argentino Darío Aranda citando el portal rebelión.org. En uno de sus artículos agrega que en los últimos 30 años desaparecieron miles de establecimientos agropecuarios, particularmente los más pequeños, mientras que un puñado de hacendados controla cada vez más las hectáreas. De acuerdo al periodista Darío Aranda, en el cono sur se desarrolló una reforma agraria, pero con la particularidad donde unos pocos tienen mucho y donde muchos no tienen casi nada. Esta situación se evidencia en Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. En el caso de Argentina, desapareció el 41% de las explotaciones agropecuarias entre los años 1988 y 2018. Al mismo tiempo, en el país suramericano, aumentó la superficie promedio de las fincas. También se evidenció una suba en la tenencia de tierras en pocas manos, pues el 1% de las explotaciones agropecuarias controlan el 36,4% de la tierra, mientras que el 55% de las explotaciones cuentan con solo el 2,2% de la tierra. En Paraguay, entre 1991 y 2008, desaparecieron 18,300 fincas. Según estudios de la Organización Paraguaya Base de Investigaciones Sociales, la agricultura campesina representa el 91% de las fincas, pero cuenta con solo el 6% de la superficie, mientras que el agronegocio abarca el 3% de las fincas, pero controla el 85% de la tierra del país. En Uruguay, desapareció el 40% de las explotaciones de menos de 20 hectáreas y el 31% de las explotaciones menores a 100 hectáreas, mientras que aumentaron un 4% las explotaciones de más de 2,500 hectáreas entre los años 2000 y 2011. Y en este mismo estudio, Darío Aranda señala que en las últimas décadas, los campesinos dueños de pequeñas tierras han sido víctimas de la violencia. Hay dos ejemplos al respecto en la región, vamos a ver cuáles son. El periodista argentino Darío Aranda revela que los campesinos dueños de pequeñas fincas han sido víctimas de la violencia. La situación se ha agravado en América Latina, para lo cual Aranda refiere datos de la ONG International Global Witness, que develan que en 2017 se contabilizaron la muerte de 201 activistas, defensores de la tierra y el medio ambiente. De la cantidad nombrada, en Brasil se registraron 57 asesinatos. Aranda señala que el agronegocio avanzó en la región porque usaron la violencia. En ese contexto, pone como ejemplo la llamada masacre de Curuguatí en Paraguay, que se registró el 15 de junio de 2012, donde jueces, fiscales y policías ejecutaron un operativo irregular para expulsar a 60 campesinos que ocupaban la tierra. Dicha acción dejó un saldo de 11 campesinos muertos y 11 trabajadores del campo permanecieron injustamente presos durante seis años. La masacre fue utilizada por la clase propietaria de Paraguay para ejecutar un golpe de Estado parlamentario contra el entonces presidente Fernando Lugo. Aranda también cita otro ejemplo de violencia contra los agricultores de pequeñas tierras y hace referencia al asesinato de 20 miembros del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierras en Brasil, hecho que sucedió el 17 de abril de 1996. El periodista argentino agrega que en 2017 se contabilizaron en Brasil 28 asesinatos de personas que resisten el avance del agronegocio y se registraron 1.124 casos de violencia contra ocupaciones y tierras campesinas con 118 mil familias afectadas. Vía Campesina es el movimiento internacional que nuclea productores familiares, campesinos, indígenas, pescadores. Ellos presentaron un documento titulado El nuevo llamado a la reforma agraria en el siglo XXI en junio del año pasado. En ese texto se recuerda que el Banco Mundial y distintos gobiernos impulsaron reformas agrarias que tenían como fin la mercantilización de la tierra y finalmente la entrega de esas parcelas a grandes empresas. También señala que un punto de inflexión se dio en 2016 en la Conferencia Internacional de la Reforma Agraria realizada en Maravá, Brasil. El documento final de ese encuentro advirtió los peligros de una creciente alianza nacional e internacional entre las industrias extractivas y la agroindustria, el capital internacional y los gobiernos. Vía Campesina concluyó que ya no es posible crear alianzas entre los campesinos y el capital doméstico a favor de una reforma agraria clásica y por esta razón llama a una reforma agraria popular no solo para campesinos sin tierra, sino también para sectores populares urbanos. Estados Unidos contra China Telecom nuestro tema a desarrollar al regreso de esta segunda pausa. en medio de la pandemia del COVID-19 por la que atraviesa todo el mundo, Estados Unidos amenaza con expulsar del mercado estadounidense a la empresa China Telecom. Los departamentos de Justicia, Seguridad Nacional, Defensa, Estado, Comercio y la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos recomendaron en un texto común a la Comisión Federal de Comunicaciones para revocar y cancelar las autorizaciones de la filial local de China Telecom que proporciona servicios de telecomunicaciones internacionales hacia y desde Estados Unidos. La Agencia del Poder Ejecutivo alega un supuesto riesgo para la seguridad nacional. Un comunicado del Departamento de Justicia señala que China Telecom podría ser vulnerable a la explotación, influencia y control por parte del gobierno de China. Las recomendaciones de las agencias estadounidenses fueron rechazadas por el gigante asiático rápidamente. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China instó a Washington a respetar los principios de la economía de mercado, a cesar sus prácticas erróneas de generalizar la seguridad nacional y politizar los problemas económicos. El presidente de China, Xi Jinping, pidió una supervisión más estricta de la seguridad en los lugares de trabajo para proteger la vida del pueblo. Xi dijo que a medida que el país reanuda el trabajo y la producción, es necesario fortalecer la vigilancia y la aplicación de la ley de seguridad de la producción y también implementar la forma más efectiva las responsabilidades de las entidades del mercado. Por su parte, el primer ministro chino, Li Keqiang, indicó que las autoridades no deben pasar por alto la seguridad laboral en un momento en que el país se encuentra en un periodo crucial para coordinar el control epidémico para evitar de esta manera la propagación del COVID-19 y a su vez la reanudación de los trabajos. Recordemos que el pasado 11 de marzo, la ciudad china de Wuhan reanudó sus actividades comerciales y productivas de manera gradual después de que el número de casos de coronavirus descendiera. El Banco Asiático de Desarrollo apoyará a la India con 2.200 millones de dólares para que este país luche contra la pandemia del COVID-19. La entidad financiera elogió la respuesta decisiva del gobierno de la India ante la pandemia, incluido un programa de emergencia sanitaria nacional así como las medidas fiscales y otras de alivio proporcionadas a las empresas. El banco también agradeció el paquete de alivio económico emitido por el Ejecutivo para proporcionar un apoyo inmediato a los ingresos y el consumo de los pobres, las mujeres y los trabajadores afectados por el cierre nacional. El Banco Asiático de Desarrollo anunció un paquete inicial de aproximadamente 6.500 millones de dólares para atender las necesidades inmediatas de sus países miembros en desarrollo incluida la India. El presidente de los Estados Unidos Donald Trump dijo que hará un anuncio la semana próxima sobre los fondos que Estados Unidos otorgará a la Organización Mundial de la Salud la OMS. Recordemos que recientemente Trump amenazó con suspender la contribución de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud. El mandatario estadounidense aseveró que el organismo recibe grandes cantidades de dinero de su país y que la OMS está financiando en mayor parte por Washington. Asimismo, el inquilino de la Casa Blanca a través de su cuenta en Twitter acusó a la OMS de estar demasiado centrada en China y emitir malos consejos durante el brote del coronavirus. El director de la Organización Mundial de la Salud dijo que había respondido a las acusaciones de Trump pidiendo no politizar la crisis a riesgo de que esto se traduzca en un número mayor de muertes. Asimismo, hizo un llamado a los líderes mundiales a no politizar la pandemia. El ministro de Energía ruso insta al G20 a colaborar para estabilizar el mercado energético. Esta información la titula así Sputnik que tienen allí en sus pantallas de referencia. El ministro de Energía ruso Alexander Novak instó a los países del grupo de los 20 conocidos como G20 a trabajar juntos para estabilizar la situación en el mercado energético. Propuso además crear en el marco del G20 un comité que sirva para este mismo propósito y de este modo contribuye al desarrollo sostenible de todos los estados. Novak puntualizó que a los países del G20 les corresponde alrededor del 80% del Producto Interno Bruto Global lo que hace aún más importante su asistencia coordinada. El funcionario ruso recordó que el pasado 9 de abril los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo o PEP y productores fuera del cartel acordaron medidas que prevén un recorte petrolero para estabilizar el mercado de crudo. Tiempo de revisar los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este viernes. Barril de petróleo intermedio de Texas 23.64 dólares el barril pierde 10.27%. Sumamos Brent de referencia en Europa 32.15 dólares el barril pierde 4.46% y sumamos la cesta venezolana 119.42 yuanes y tiene una subida de 22 yuanes al cierre de esta semana. Así llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico recuerde visitar nuestras redes sociales a todos muchas gracias feliz fin de semana cuídense mucho Económico